Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC Mi nombre es Osvaldo Rodríguez Ramírez, vivo en el municipio de Barrancominas, Hueinilla y este es nuestro grupo de música Los Guaviareños de Barrancominas Los Guaviareños de Barrancominas Estamos trabajando con mis compañeros, un grupo musical Interpretamos música de la región, de mi autoría Kiosco Un Mundo nos ha beneficiado mucho, ya entrando en la página de YouTube Mi nombre es Orlando Guitan, soy miembro de la comunidad Minitas Internet a un paso de tu casa Y además de nuestro grupo musical, también hago parte del Kiosco Vive Digital como gestor Allí tiendo un puente entre la población o la comunidad y la tecnología Gracias a este proyecto, la comunidad ha aprendido a ser más productiva, más propositiva y mucho más oportunidades para salir adelante Estoy muy agradecido con Kiosco Vive Digital Nos abre muchas alternativas, muchos caminos para aprender mucho más para que uno pueda seguir adelante y soñando con lo que uno quiere Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital